Música Estamos de regreso ya con Muy Fácil, seguimos acá haciendo cosas hermosas de la mano de la profesora Iris, en este caso un costurero en forma de sofá y vamos ahora a rellenar o a pegar, ¿verdad? Ahora vamos a pegarle la guata al cartón, ¿ok? Siguen las inscripciones abiertas en los cursos en Mamayoli, de todo lo que estamos viendo acá es muy fácil, todas las piezas que la profesora nos trae, recuerda están las guías, pero también están los cursos, ¿verdad? Cursos muy cortos, ¿cierto? Muy cortos y donde ustedes tienen la oportunidad de armar su pieza de la mano de la profesora con el material incluido, en este caso los kitsitos, ¿verdad? Algunos, algunos son, los proyectos pequeños incluimos el material, pero ya los proyectos grandes si... Si tienen, ya ahí si ustedes compran el material, ¿verdad? Reservan su cupo con antelación y por supuesto que la atención es personalizada, son grupos pequeños y durante dos clases, este, ya tenemos nuestro proyecto elaborado. Así que recuerden, información por el 0271-221-6261. Punto de contacto con la profesora Iris Hernández, el 0416-770-3137. 0416-770-3137. Ok, entonces una vez que ya hemos cosido la tela, hemos cortado nuestro cartón, procedemos a pegar la guata al cartoncito para que la pieza nos quede totalmente acolchada. Una vez que ya hemos pegado, procedemos a recortar. Aquí se tienen que usar esa tijerita que corten bien, ¿verdad? Sí, pero que no sea la de tela. No sea la de tela, pero sí que corten, porque a veces la guarda comprena un poquito la tijera, ¿verdad? Sí, también. Siguen también abiertas las inscripciones para los cursos de llama mayor y de todo lo que es manualidades. Recuerden, cursos por separado, mucha gente nos llama a pedir esa información. Recuerden que nuestros cursos son especializados para cada área, en el caso de la masa flexible, en el caso de la pintura sobre madera, en el caso de la decoración de tortas básico y avanzado, que se trabajan con tortas infantiles. Entonces, usted puede elaborar su decoración con altos relieves y con pintura sobre la cubierta. También están los de pintura sobre franelas, que son los que están en el tapete. Tenemos ya muy pronto a comenzar estos cursos, al igual que el de sublimación, el de sublimación sobre franelas. Recuerden que Mamayoli tiene todo lo que es insumos para el manualista, todo lo que usted vaya a buscar de materiales para realizar su proyecto, allá lo va a conseguir en Mamayoli. Y recuerden que también ahora Mamayoli es mode infantil, allá puede encontrar bellezas, bellezas de conjuntos y de vestidos y de franelas y todo lo que estamos haciendo hermoso para sus niños. Recuerden, a los mejores presos en pleno centro de Valera. Una vez recortado todo, todas nuestras piezas, acá ya las tengo con su cartón y su guata. Dejamos la abertura, ¿verdad? Cosemos nuestro patrón por todo contorno, volteamos, dejamos abertura en la parte más recta, que es por donde nosotros vamos a introducir nuestro cartón. Bueno, que los patrones son muy justos, muy exactos, muy precisos y allí encaja perfecto. Si ustedes tienen la medida de la costura, ¿verdad? El borde de costura, que es el adecuado, que tú sugieres, ¿verdad? Que en este caso es como un centímetro, ¿verdad? Aproximadamente, él les va a cuadrar perfecto. Aquí ya yo he introducido mi cartón, dejándole mi aumento acá, que es el que yo voy a doblar luego, ayudándome de mi pistola. En este caso me voy a ayudar de mi pistolita de silicón. Comienzo por el centro. Comienzo por el centro dándole de la parte acolchada hacia la parte del cartoncito, la parte lisa. Comenzamos a pegar, ¿ok? Esta es nuestra parte, esta es nuestra parte acolchada y vamos a comenzar de nuestra parte acolchada hacia atrás, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una reseña acá en cámara para que todos allá en casita nos puedan visualizar bien de lo que acabas de explicar. Ok, vamos a llevar todo de la parte acolchada hacia el cartón y hacemos fuerza, ¿verdad? Y hacemos una leve presión. Presión para que esto quede bien estiradito. Nos ayudamos aquí con la pistola de silicón y tenemos lista una parte. Para pegar la parte que viene, yo le hago el pequeño doblez, ¿verdad? Que fue con el aumento previo que ya yo le dejé a mi pieza y comienzo de nuevo a pegar. Así vamos a hacer con cada una de las piezas. En las esquinas debemos de ser cuidadositos. Debemos ser muy cuidadosos de que nos queden derechitas. Es importante los buenos acabados, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, porque acuérdense que nosotros elaboramos para vender, para regalar y los detalles deben de ir perfectos. O al menos al máximo de lo que mejor podamos hacer, ¿verdad? Sí, señor. Aquí ya tengo mi pieza. Pegadita. Que es la parte trasera del espaldar de nuestro sofá. Le procedo a colocar todas nuestras piezas de la misma forma. Cuéntanos de tus cursos en la escuela. ¿Cómo están esos cursos? Bien, gracias a Dios. Trabajando bastante. Trabajando mucho, ya preparándonos ya. Ahorita cuando vengamos, ya comenzar a prepararnos también para el Dios de las Madres ya. Eso es muy importante. Esa es la época que nosotros, manualistas, más trabajábamos para los regalos de las mamás, ¿verdad? Y también sacamos para el papá. Eso tampoco lo dejamos a un ladito, ¿no? Claro, no. Para todo. Aquí tenemos regalos para todo el mundo. Aquí no se nos escapa nadie. Claro, y lo bueno de eso es que todos estos proyectos no solo sirven para el Día de la Mamá o el Día del Papá, por si es muy específico para caballeros. También sirven para obsequiar, para tenerlo presente para cualquiera de los obsequios que damos, ¿verdad? Y quedamos bastante bien porque son cosas súper originales, súper únicas y, por supuesto, lo mejor es esto con nuestras propias manos. Y, por supuesto, que es muy, muy fácil. Claro, con ayuda del programa, ustedes en casita, sé, sé que lo hacen, de verdad, porque mucha gente llega y nos lo dice en la tienda, mira, Yolimar, todo lo que he hecho. Lo importante es que ustedes todo el tiempo estén motivados, nunca, nunca tirar la toalla. Como yo digo, nosotros manualistas tenemos que estar al tanto de todo lo que sale en boga, ¿verdad? Todo lo que sale de moda y, por supuesto, actualizados 100% con las técnicas. No quedarnos allí quietecitos, tranquilitos, esperando que nos lleguen las cosas. Tenemos que buscarlas, crear. Esa es la parte nuestra, la parte más importante de nosotros manualistas, crear. Inventar cosas que podamos sacarle muchísimo provecho, tanto para nosotros como para los demás. Eso es muy, muy importante. Claro, esa es la idea, esa es la idea de todas estas manualidades. Diseñar, crear, ir por sobre todas las cosas, regalar. De verdad que son obsequios muy originales y sé que más de una persona van a detallar, van a quedar muy gustosos, van a valorar lo que le estamos obsequiando porque realmente son cosas hechas a mano y llevan bastante labor, que es lo más importante. Y eso tiene un gran mérito, de verdad. Una vez hechas todas estas piezas, yo voy a colocar mis laterales. La parte del espaldar, la parte acolchada, queda hacia adelante, ¿ok? Los laterales me van a quedar el acolchado hacia adentro, ¿sí? Yo los voy a ir colocando acá. Esta es mi base. Esta es mi base, esta es mi espaldar. Y yo voy a proceder ahora a coser todas estas piezas, a unirlas. Comienzo cosiéndolas por este lado. ¿Esa la pegas? Esta la pego también. Para luego proceder a coser. Ok, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero enseguida regresamos para terminar de armar este hermoso proyecto. ¡Suscríbete al canal!